Uy, ¿qué pasó? Ah, ¿qué va? Sí. Ahí estaba el hinchazo. ¡Wow, wow, wow! ¡Chiché, pare! ¡Chico, basta! ¿Qué le pasa, boludo? ¡Sí! Los Guns N' Roses ya están en Buenos Aires. La banda número uno del rock llega con los ecos de una gira latinoamericana escandalosa. Los Rolling Stones de los 90 tocaron en Venezuela horas antes del golpe contra Carlos Andrés Pérez. Luego viajaron a Colombia y siguieron los problemas. No pudieron llevar todos los equipos. Las dos presentaciones en Bogotá se redujeron a apenas 70 minutos en el campín. Los fans se quedaron afuera y hubo graves disturbios. Volaron a Chile. Los esperaba el mismo torbellino que los rodea en todas sus presentaciones. Axel Rose, Slash y sus compañeros se encargaron de certificar sus antecedentes. Corridas, golpes e insultos estuvieron a la orden del día. Axel Rose tiene como justificar una personalidad tan imprevisible, airada y anárquica. Su verdadero nombre, William Bailey, así consta en el registro civil y en sus entradas policiales, fue violado por su padrastro cuando era chico. Este Mick Jagger moderno tardó una hora y media en comenzar su show en Santiago de Chile. En el escenario puso todo su talento y su inca. Beat the fuck out of them. Échenlo. Esquivó botellazos, escupitajos y amenazó con suspender el recital. Mientras tanto, afuera, los carabineros se encargaban de los revoltosos. Pero el escándalo siguió en el hotel y en el avión de los guns. La policía buscaba drogas. Esta madrugada, la llegada a Ceiza no fue menos agitada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estaba linchando? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Pare! ¡Chico, basta! ¿Qué te pasa, bonito? ¡Chico! ¡Mamito! ¡Basta! ¡Chico! 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 Estoy haciendo la cola para mis hijas. Sé que todo va a salir bien. ¿Las hijas van a venir? ¿Usted no va a estar en el recital? Voy a estar en recital porque me gusta el conjunto. Me gusta. ¿Qué la motivó a venirse casi un día antes de que empiece el concierto? Mis hijas. También en la puerta del hotel donde se alojan, la expectativa de los fans es el opuesto. Los pisos 9, 10 y 11 son exclusivos para la banda y sus allegados. ¡Acto! ¡Dios, tres! ¡Chico, basta! ¡Dios, tres! ¡Aquí abajo se repiten las escenas de histeria entre los adolescentes que vinieron a capturar aunque sea una breve imagen del ídolo. ¡Pare! ¡Está adelante! ¡Una foto, una foto! ¿Por qué viniste con esa remera que dice Argentina? Nos dijeron inés y queríamos todos unos indios. Acá nadie decide, el indio es él. Aparte, es un racista, es un racista, es un racista lo peor que puede ser este chavo. Es un racista, es un drogadicto que se queda sin el caca en Chile viendo que viene esa carguita de acá como todo lo demás. ¡Argentina! 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 Categóricamente, ustedes mienten lo de las botas, desmienten lo de la bandera, lo están mostrando ahora y es un rumor... Perdón, perdón. Y a estos chicos una vez los usaron para mandarlos a la guerra y ahora los están usando por una xenofobia ridícula y eso era lo que quería explicarles. Si supiera, hubiera ido a ellos a preguntarle por qué. Si lo supiera, hubiera ido, no lo sé. ¿Cómo interpretar las dos banderas arriba? Están en una centrosión de la bandera que les pertenece a ellos y como un símbolo de estar bien en donde están acá. La fiesta en River de mañana y pasado tendrá otros atractivos con los grupos soportes. El histórico Papo será uno de ellos. Esto es toda fiesta. Pienso que la mayoría de los disturbios que pudo haber fue pura publicidad y aparte de eso viviendo la publicidad. Papo, con tu experiencia y tus tantas horas arriba de los escenarios, ¿cómo manejás una situación, por ejemplo, si te arrojan un botellazo, te escupen, te gritan? Parece que él se molesta mucho Axl Rose. Sería feo. A mí no me gustaría tocar y que alguien me tire un botellazo o algo por el estilo. ¿Cómo la manejás la situación con tu experiencia? Trato de imitar a Loche esquivando un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!